Bueno, efectivamente es el mejor en cuanto a nota que hemos tenido el día de hoy, es turno para la representante de los Estados Unidos, Brenna Dowell, entrenada por Al Fung y que estudia preparatoria. Uy, es un salto de mucho valor, es un Yurchenko con doble giro, medio giro más que el de Yesenia, por lo tanto estará seguramente recibiendo una calificación ligeramente más alta. El de Yesenia quizás fue más limpio, pero bueno, al tener más valor estará recibiendo sin duda una muy buena calificación. Al Fung es un entrenador con mucha...